Buenos días, soy la doctora Kelly Villanobos Santa Cruz, directora de la DISA-JAEM. Para que nos explique acerca de la campaña que se va a realizar en Pomahuaca. Ah, sí. Miren, justamente el 26, 27 y 28 del presente mes, estamos llevando a cabo una campaña de atención integral en el distrito de Pomahuaca. Junto con las autoridades, con el Centro de Salud de Pomahuaca, DISA-JAEM, estamos haciendo de manera coordinada una campaña integral. Vamos a tener la presencia de varios especialistas, pero no solamente las especialidades médicas, sino que esta campaña tiene un toque especial, porque estamos haciendo un enfoque integral de la manera, digamos, preventivo-promocional. Aquí, en esta campaña, en estos tres días, van a haber especialistas, por ejemplo, en odontología, que no solamente te van a curar un niegue, sino que también te van a hacer un tratamiento profiláctico. Te van a hacer una limpieza de niegue, así lo requiere al paciente, una pulmonización como parte preventiva. ¿Qué otras especialidades? Bueno, tenemos, por ejemplo, enfermería, las madres que lleven todos sus carnes de control de sus niños para ver si les falta alguna vacuna. Se les va a vacunar, tanto a los niños como a los adultos mayores. Las vacunas preventivas como el neumococos, el IPT, y también se les va a las gestantes a hacer su camisaje, y a los niños también su camisaje de morbovina. ¿Cuántas? Tenemos una tasa relativamente alta de anemia, a pesar de que hemos incluido más del 4% de niños con problemas de niegue. Entonces queremos que este día las familias vayan, o sea, familias completas, que todos van a recibir una actividad preventiva o promocional, un destartaje dental, una curación dental, también pueden recibir planificación familiar, también vacunas, y aparte las especialidades como oftalmología, medicina interna, ginecología, pediatría. Entonces todos estos pacientes que tienen alguna patología ya pasan a medicina. Y también las gestantes, por ejemplo, que no tuvieran su ecografía que les corresponde dentro de su calendario de control prenatal, podrían ir para que se hagan las ecografías. Van a haber médicos especialistas en ecografías también. ¿A esta campaña solo pueden asistir asegurados al CIS o cualquier persona que nos asegure? Esta campaña está dirigida a toda la población. No vamos a distinguir, de preferencia, obviamente, los pacientes del CIS, pero el que no está afiliado o que también adquiere esta campaña vamos a aprovechar para poder un módulo de afiliación. Pacientes o personas que no cuenten con un seguro pueden ir para ser evaluados y para que puedan afiliarse y recibir una atención oportuna. No esperar que estemos enfermitos para ir a afiliarnos o tener un seguro, sino ya desde ya prevenir y poder afiliarse para tener un seguro a futuro. ¿Las autoridades locales están también trabajando con ustedes en este aspecto? Sí, sí. Tenemos de nuestro lado el equipo del alcalde provincial, el arquitecto Jonathan. Él está también apoyándonos con parte logística, nos va a apoyar con la alimentación de los especialistas y está coordinando para el local, ambientar el local, donde se va a realizar la campaña. Aparte, también tenemos el apoyo de todos los profesionales del centro de salud. Vamos a garantizar de todas maneras la ley de emergencia porque los establecimientos no se van a quedar desabastecidos. Va a haber atención de emergencia en cualquiera de las áreas de la jurisdicción, pero también vamos a tener el apoyo de todo el personal de enfermería, medicina, obstetricia y todo el equipo médico. Es decir, la ciudadanía tiene que acompañar en este aspecto para mejorar la calidad de la salud. Sí, lo que queremos es que muchas veces nosotros como pacientes, como seres humanos, acudimos siempre para la atención cuando ya estamos enfermos, no sé, cuando estamos con tos, por ejemplo, que son las patologías diarreas, son las patologías más frecuentes. Pero queremos que de repente ese paciente que tiene un proceso respiratorio puede evolucionar a una neumonía. Si este está vacunado contra el neumoncoco, por ejemplo, en un caso de un adulto mayor, se va a evitar este cuadro. Entonces, que vayan los adultos mayores para ser vacunados, los niños para que reciban sus vacunas, las gestantes también para sus vacunas, para sus psicografías. Y así, bueno, trabajamos la atención preventiva promocional y al mismo tiempo estarán los especialistas para los casos ya de artrosis o lo que tenga que ver con enfermedades instauradas. Muchas gracias, doctora. Gracias.